A partir de hoy, estamos preparando una historia hermosa para ustedes en esta historia me suena. ¡Bien! Es con Marcela Ruiz Esparza. ¿Cómo estás? Qué gusto encontrarte en esta historia me suena. Igualmente, ya te extrañaba. Yo también, porque ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero Marcia y yo coincidimos en un proyecto bien bonito hace un año, y desde hace un año no nos veíamos, y qué bonito encontrarte aquí, y sobre todo con un personaje, es la protagonista del capítulo, ¿eh? Sí, estoy muy contenta, muy agradecida con la producción, con Genoveva Martínez sobre todo, que es una adorada, que empecé mi carrera prácticamente con ella, y con todo su equipo de trabajo, con toda la producción. Ella tiene un toque mágico, un toque especial para contar historias, para formar elencos, y para hacer que toda esta magia que sucede atrás de cámaras llegue hasta sus casas. Exactamente, son grandes historias, grandes personajes, grandes canciones, a partir de hoy David Isbal y Sebastián Yatra. Y Marce, ¿a ti qué te dice este título? A ti en particular, no pensemos en el personaje, ¿a ti qué te dice a partir de hoy? Que de pronto hay que poner límites y decir no más, y solamente nosotros sabemos hasta dónde y hasta cuándo permitimos que los límites de otras personas pasen a formar parte de nuestra vida, y basta, a partir de hoy se acabó. Y en el amor, ¿qué tal? A partir de hoy le ven darle los ojos a mi corazón, no quiero que me mire y vuelva a enamorarse. Sí, cuando uno se enamora, nos exponemos a que nos lastimen, ¿no? Y tiene su encanto, porque yo prefiero una vida aprendiendo a amar y permitiendo ser lastimada, porque el amor de pronto, sin querer, duele porque hay intereses de los dos lados, pero prefiero una vida amando que una vida en la soledad, sin tener estos, sin sabores del amor. Claro, es parte de la vida, que haya carnita, sufrimiento, amor, como le pasa a tu personaje, Marce. Híjole, sí, pasa por muchas cosas, ya lo verán en Sonalobers, no vamos a espoilearlo, pero pues ella empieza estando en la cárcel, sale de la cárcel y su hijo, se perdió ciertos años de su hijo y tú mejor que nadie sabes eso, porque tienes un hijo pequeño, entonces qué difícil es regresar a verlo y que no sepa quién eres. Fíjate que hace rato que estábamos grabando algunas escenas, el pequeño que está con nosotros aquí en la producción tiene seis años y mi hijo está por cumplir cuatro años y lo veo yo y es como si hubiera dejado de ver a mi hijo hace un año y perderme los siguientes tres años de su vida, de su crecimiento, de las cosas que dice, de las cosas que se imagina, de cómo va explorando y descubriendo la vida, y lo veía el niño y yo decía, no hay nada que te compense, que te separen de un hijo y más por el egoísmo y la vanidad de un ser que no entiende, que no sabe poner esos límites, no sabe respetar y meter injustamente a alguien en la cárcel, tienen que ver todo el capítulo, porque de verdad yo estoy muy indignada. Ay no, yo también cuando lo leí, Marcio, yo dije, no es posible, cómo es posible que traten a esta mujer el vacío, o sea, qué culpa tiene, pues tienes toda la razón, no hay tiempo más valioso que el que pasas con tus hijos, me imagino que algún día me tocará vivirlo, pero me pongo en el lugar de mi mamá y digo, pues sí, o sea, no hay nada más valioso que estar con ellos. Sí, que te quiten ese tiempo es un tiempo que no se recupera, porque justo ya en la mañana perdí una tarjeta de crédito y sí, traía como un sentimiento súper feo, y luego pasan cosas al arrancar el día, después dije, qué importa, qué importa, esas son cosas que se reponen, pero el tiempo que te quitan con un ser querido, el tiempo que ya no va a volver, las experiencias que no viviste, el tiempo que no amaste, ¿quién te lo devuelve? Y además este capítulo, independientemente de los temas que son fuertes y que tienen que verlo, tiene un gran elenco. Estábamos hablando hace rato, ¿no? De Tamara, Gerardo, o sea, Tomás también. Tomás Gorós también. El villano, el que te hace sufrir. Caray, de verdad, es un gran elenco, qué bueno que lo mencionas, porque con todos ellos llevo ya toda una vida trabajando y es como, igual que con Geno y que contigo, llegar a trabajar con la familia y con el señor director, el señor Carlos Guerra, que es un adorado, que de verdad, como lo admiro y lo respeto, porque desde que empecé a trabajar hace ya algunos ayeres, él fue uno de los primeros directores con el que comencé y con el que aprendí muchas cosas y que me llevó de la mano. Entonces, estar en esta producción es estar en familia y es estar agradecida con la ficción, con la vida y con los productores de lograr que la magia suceda. Y es una gran magia, porque son varios elementos que se tienen que juntar y en este capítulo están. Así que no se pueden perder a partir de hoy. Y Marce, a ver, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Para ti qué significa la música? ¿La música en tu vida qué es? La música es lo que es el pegamento del día a día. Con música, cuando estoy triste, es como logro pasar los pensamientos, las tristezas, los remordimientos, los dolores. Cuando estás alegre, la música te acompaña. Sin música no entiendo la vida. Creo que el universo, el universo mismo es música. Completamente de acuerdo. Bien lo decías, es el pegamento de nuestra vida. O sea, es el hilo conductor, y en este caso también es el hilo conductor de la historia, que además esa letra queda perfecto, sobre todo para tu personaje, porque ya pone límites y no se deja ante las injusticias. Y si se descuida Geno, a la próxima temporada yo canto. Ah, Marce. ¡Oye! ¿Cuál? A ver, ¿qué título te gustaría o qué canción te gustaría? Las quiero cantar todas, Geno. La próxima temporada yo voy a cantar todas tus canciones. Dime tu artista favorito. Ay, tengo muchos. Tengo muchos. Crecí oyendo Alejandra Guzmán, obviamente, y después, bueno, Cristina Aguilera, Adele, Lara Fabián, Whitney Houston. Ahora, madre mía, se me van tantas cosas que me gustan. La vieja guardia, Aretha Franklin. ¿Qué? ¿No? Toda esa música, y música de todo. Música pop, música rock, música tranquila, de todo. Ahorita también infantil, ¿no? No, no, ahorita es la única que escucho. Me sé todas las canciones, de todas las caricaturas, de todas las películas. Tú dime y yo te la canto. Ay, o sea, te sabes todo así de, bueno, es que yo estoy un poquito despegada, pero el Baby Shark, obvio, ¿no? Todo el día lo oyes. Todo, me sé todo. Me sé las de Moana, las de las películas que salieron en el verano, me las sé todas. Todo, díganmelas de cuatro años para la fecha, me las sé todas. Ahorita Alejandra Guzmán y Whitney Houston, ahorita no, ahorita no. Ni Lara Fabián, ni nadie, nadie, nadie. No me sé ninguna canción, no sé qué está pasando hoy en el escenario musical, más que gracias, señores, de las películas infantiles por hacer mi vida muy feliz con mi hijo diario cantando. Qué maravilla, Marce. ¿Qué haríamos sin la música, hasta la música infantil? O sea, es que está englobado todos los géneros, ¿no? Bueno, hasta cri-cri. Sí, o sea, el otro día, ya Sebastián, mi hijo tenía, me puso a cantar todas las canciones en el coche y yo no sabía qué cantar, ya estaba... Te voy a enseñar, mi amor, qué cantaba yo cuando era niña. Estaba soñado con las canciones de cri-cri. Soñado, soñado. Es lo que te va a decir, la música no pasa de moda. Siempre, o sea, te trae recuerdos, por ejemplo, con tu hijo ahora estás aplicando cri-cri y le va a encantar y ojalá pues siga escuchando eso. ¿Qué te pasa que escuchas una canción que te marcó una época y te regresas a esa época y vuelves a vivir lo que estabas pasando ahí? Ojalá que no haya sido de amor, porque si no, qué dolor. Puras cosas positivas, Marce, puras cosas positivas. Yo sí me acuerdo, o sea, la canción de moda en la secundaria, la de repente la oigo caminando por la calle y digo, oh, mis amigos en la secundaria. O voy caminando y me encuentro la de cuando me casé. ¿Y te acuerdas? O sea, es como los olores, ¿no? La música es como los olores. En cuanto se presentan en tus sentidos, ya estás ahí transportándote al momento, al lugar de lo que sucedió. Claro. Sí, y la música hace que te conectes contigo, con tus emociones y demás, Marce. Pues fíjate que estamos muy contentos de que estés con nosotros en esta segunda temporada de Esta Historia Me Suena. Invítalos a que no se pierdan a partir de hoy. No se pierdan a partir de hoy aquí por las estrellas. Eso es todo. Marcela Ruiz Esparza con nosotros. La música se vive en Esta Historia Me Suena.